Sigue, 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 Cháurra Quiena Vamos a continuar Chic, 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 Chic Corazón con los corazones enamorados Hola, mi amor La Chichoban Hola, mi ¿Y cómo canta Guaura? Ya vienen evidencias Escucha lo que digo y luego hablarás Pobre ese nectal de verano que se va No lo sé, no solamente de pensar Porque con el verano tú también tenás Vida la lejana Escúchame canción mi amor Porque aunque estés lejos de mí Nunca podrás olvidarme La Chichobal Más espectaculares que nunca Martín Adávez Este es el apoyo siempre Me desear en cada rostro Solo el tú de mirar Tu mano se va para siempre Recordar esos momentos Que hoy mejor a regresar Y regresar Más espectaculares que se va Más espectaculares que se va Más espectaculares que de mí El escuchar mi voz Que no es de ti se lesiona Más espectaculares que se va Que hoy mejor a regresar Nuestro amor Que hoy mejor a regresar Que hoy mejor a regresar Nuestro cariño tendrá un gran guay Que se va a morar Si, que rico sabor, la chicho Ay